¿Qué es la imprenta patriótica? Yo soy contenta, impresionada y me ha gustado mucho el entusiasmo con el que las personas que trabajan aquí nos han explicado cómo funciona la imprenta, cuál es su punto tan especial de valor, de recuperación de una tradición, de un oficio y además también sus perspectivas de futuro que yo creo que tiene y muchas. Ninguno como este, ningún lugar como este. Había conocido, por supuesto, imprentas, había conocido las sedes de periódicos, de prensa, fundamentalmente en España, pero ningún lugar como este, con esta tradición, con esta historia. Y yo diría con este amor a la palabra escrita, a los libros y a nuestro idioma. Yo creo que, igual que en otros aspectos de la vida, en otros ámbitos de la creación, que van desde la artesanía, la ropa, la gastronomía, muchas veces vamos tan deprisa que perdemos la perspectiva de las cosas y perdemos lo que vale la atención, el cuidado, el trabajo manual, el hecho de que haya algo individualizado y elaborado con ese amor y esa atención. Por eso yo creo que esto aporta muchísimo y, de hecho, tanto la palabra escrita, el papel, los diferentes tipos de papel, el libro y otros muchos aspectos de la artesanía, creo que están en un momento de resurgimiento en el mundo, por lo menos en España ocurre y estoy segura que en Colombia y en otros muchos países también. Yo soy una admiradora total del Instituto. Primero lo conocí institucionalmente porque el Instituto recibió el Premio Príncipe de Asturias, pero después tuve la oportunidad de tratar a la doctora Carmen Millán, que además forma parte del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras y he sido incapaz de acercarme con la objetividad del ajeno porque tengo una total admiración al Instituto, a lo que hace y a la aportación en el campo de las letras, del conocimiento y de la lengua. Lo que sí pienso es que con estas personas trabajando, con este interés por la cultura y con esta comunidad de hispanohablantes que somos, sin duda tiene un futuro atractivo. No digo que no haya retos, que los habrá, como tenemos todas las instituciones, pero le deseo lo mejor. Gracias. 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 Gracias.